Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, logros para contarla. Le habíamos estado siguiendo la huella a Tatiana Rentería, le habíamos hecho varias entrevistas, creo que la última fue en Indervalle. Los logros desde pequeñita siempre, pues hoy tenemos a Tatiana como campeona del mundo, acaba de llegar de territorio español. Qué alegría, Tatiana, qué orgullosos nos sentimos los colombianos. Bienvenida. Muchas gracias, yo también me siento muy orgullosa, porque se cumplieron uno de mis sueños, uno de mis sueños que hay. ¿Qué tan difícil fue? Porque pues ningún combate es fácil. Como usted lo dice, ningún combate es fácil, es difícil, pero no se dice que no se puede. ¿Estaba proyectada esa medalla? Sí, estaba proyectada esa medalla. El año pasado, que es segunda, yo dije este año, tiene que ser mi sueño, tengo que cumplirlo como es y lo tengo que hacer. ¿Se encontró con las mismas rivales o algunas diferentes? En este año no me encontré con las mismas. Nomás hubo una sola que me encontré, que fue la estadounidense, que fue la final. Qué bueno, pues Tatiana, miren cómo la reciben. Orgullo, Vallecaucano, sos un ejemplo. ¿Y esto lleno de estos niños que tienen la ilusión de llegar hasta donde usted ya está llegando? Pues mediante a todos, yo les digo a los niños que sí, sigan su sueño. No es difícil, la verdad no es difícil, no es fácil a uno que uno tener su sueño. Pero si uno quiere y se lo promete, nada es imposible. Uno logra su sueño. Y lo que quiero decir, que así como nosotros correteamos nuestros sueños, también nos apoyen. ¿Qué le dice la nueva presidenta de la liga? Que es luchadora, doble medallista olímpica. ¿Cuáles han sido los consejos de ella para usted? Pues ella me ha dado, como yo dije ahora, me ha dado buenos consejos. Tengo que ser juiciosa en los entrenos. Si uno quiere algo, bueno, la disciplina ante todos, sí señor, sin disciplina no es nada. Si uno quiere algo, uno tiene que prometérselo, cumplirse, cumplírselo. No digamos que ese algo vaya a ser de la noche a la mañana. Pero si uno lo trabaja, se obtiene el resultado. ¿Desde cuándo está luchando? ¿Desde cuándo comenzó ya a subirse a la colchoneta? Yo entré tarde a la lucha, puedo decir, a los 16 años. ¿La invitó alguien en especial? Sí, me invitó alguien. ¿Quién? En sí, yo, cuando yo entré a la lucha, yo estaba en un externado. Y era una de las actividades que teníamos que hacer en el día. ¿Y el estudio cómo estamos? Pues en el estudio, pues, como todo el mundo sabe que en el deporte no es que uno así pueda estar ahí pendiente, pendiente del estudio, porque el deporte le quita mucho tiempo a uno. Este año que viene, ya me lo prometí, que voy a terminar mi estudio. ¿El 11? ¿El bachillerato? Sí, señor. ¿Qué edad tiene Tatiana? Tengo 21. Está jovencita. Y posterior a terminar el bachillerato, ¿qué le gustaría estudiar? Profesional. Pues a mí me llama la atención profesional para el deporte. Obviamente quiero seguir, digamos, contándome del deporte. Qué bueno. Pues Tatiana, nos alegró saludarla, encontrarnos recién llegadita de España con título mundial a bordo. Venga, veo la medalla. Es pesadita, ¿no? Es pesada la medalla. ¿Cuántas medallas ya tiene en su...? La más significativa, me imagino, que es esta. Esta, la medalla de Qatar del mundial y del mundial pasado también. Bueno, Tatiana, qué bueno. Nos sentimos de verdad muy orgullosos. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los jóvenes, a los muchachos, que así no sea la lucha, pero que una disciplina deportiva hace parte, precisamente, de la formación integral de un deportista? Yo le quiero dejar un mensaje, como dije ahora, uno tiene que perseguir sus sueños. No es fácil, digamos, que uno va a tener altos y bajos en el camino, pero el deporte es una salida y es una forma, diría yo, de vivir. Ahí estaba el mensaje de nuestra campeona del mundo, Tatiana Rentería, en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!